Almacena, exhibe y organiza con lo mejor. Solo con congelador Estorrey obtienes el máximo ahorro de energía, además de ser la marca número uno a nivel nacional. Porque más de 20 mil comercios no pueden estar equivocados. Por eso, mi equipo Estorrey y el tuyo también. Muchísimo aceite de oliva, ajo, el juguito de dos limones. Me encanta aparte la mostaza en polvo porque tú puedes crear, realmente además de que va a emulsificar, pues puedes tú crear el tipo de sabor que quieras darle a la mostaza. Y además le va a dar un toque tan rico y lo que me gusta del romero además es medicinar el tomillo y por supuesto aquí un poquito de la salvia. Y aquí está la marinada y vamos a dejar de nada más esta belleza. La pechuguita y ya dejamos marinar el pavito entre 45 minutos. Yo a veces lo dejo hasta dos horas, vamos a ponerlo aquí. Con la marinada. Uy, vean nada más que delicia los colores. Lo vamos a meter al horno a 180 grados. Por un ratito. Y vamos con lo que sigue. La ensalada de kale, que en esta ocasión voy a utilizar un poco de aceite de coco con un poquitito de limón. Y vamos a echarle un poquitito los frijoles mongo, que a mí me encantan. Un poquitito de sal de mar, por supuesto. Un poquitito de pimienta. Vean nada más que belleza. Con las supremas, los tomates cherry. Y van a ver, van a ver lo que va a pasar ahorita. Vamos a tomar la pechuguita. Vamos a hacer aquí unos cortes. Súper delgaditos. Ya ustedes pueden jugar. A mí me encanta. Como que bastante casual. ¿Qué onda Karina? ¿Cómo te fue? La verdad feliz. Nos salió yo creo que deliciosa esta receta. Y cuando digo nos salió es porque yo también los invité a todos ustedes a través de mis manos a crear este platillo. Que es el pavo más bueno. Gracias Karina. ¿A ti? Buena onda. Buena onda. Buena onda. Buena onda. Buena onda. Buena onda.